Quiero soltar una unción especial sobre usted en este tiempo. Realmente si a usted se le revela la unción que Dios se va a soltar, puede llegar a ser una de las más gordas que usted haya tenido en su vida, una de las unciones más fuertes que usted haya recibido de todas las que hemos ministrado. Acuérdese que estamos enseñando las operaciones del Espíritu Santo. La Biblia dice que hay diferentes dones, pero el Espíritu es uno solo, y que hay diferentes operaciones del Espíritu, pero el Espíritu es uno solo. Hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Estamos hablando de las operaciones del Espíritu Santo. Es uno solo, pero opera como unción de milagros, unción de prosperidad, unción de paz, unción de victoria, unción de liberación. Son las operaciones del Espíritu Santo. Y entonces yo quiero activar sobre usted una de esas operaciones. Todas las veces hablamos de una unción, oramos para que venga la revelación y usted la entienda, y cuando usted la entiende y la desea, vemos cómo enseña la Biblia que tenemos que alcanzar esa unción. ¿Cuál es el plan? Que a lo largo del año, del tiempo que Dios decida, usted pueda moverse en todas las operaciones del Espíritu Santo y no se pierda nada de lo que Dios tiene para darle. Así que, para poder llegar a esa unción de la que quiero hablarle, quiero mostrarle que la unción que estoy por activar viene como un plan especial de Dios. Amén. Le quiero mostrar la historia de cómo Dios trabaja con usted para llegar a la unción que quiero soltar hoy para usted. Por eso quiero que la entienda. Dice, Ezequiel 36, Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, la cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Empezamos con un caño. Dice, yo voy a santificar mi nombre que fue profanado por culpa de ustedes. Jehová dice al Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Cuando Dios está hablando de que profanamos el nombre del Señor, se refiere a cómo era nuestra actitud antes de conocer al Señor. ¿Cómo era usted antes de conocer al Señor? ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? A ver, dígamelo con un gesto. A ver, a ver, más gestos. ¿Tienen una calidad para inventar gestos? Algunos me dicen, ¿cómo era tu vida? Otro dice así. Y hay diferentes niveles de... Porque uno por el otro me dijo, Ese era muy pecador. Entonces, por eso Dios dice, ¿cómo empieza el trabajo? Para bendecirlo a usted y llevarlo a donde yo quiero que Dios lo lleve hoy, Él arranca y dice, Primero te tuve que sacar de una mala vida. No te puedo bendecir hasta que no salgas de tu mala vida. Te trae de tu mala vida y te trae a su reino. Te saqué de las naciones para que seas nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que ahora usted y yo somos ciudadanos del cielo, ¿sabía? Yo le digo una cosa, usted tiene un pasaporte, usted tiene un DNI y algunos tienen pasaporte que dice República Argentina. Ese pasaporte le sirve en algunos países, en algunos te reciben sonriente, en otros te arrugan la nariz, pero es pasaporte argentino y es el que tenemos porque somos de acá. Ese pasaporte no le va a servir cuando nos muramos y tengamos bien la presencia de Dios. Ahí va a ser falta presentar un pasaporte diferente. ¿Cuál? El pasaporte del reino de Dios. Y ahí van a entrar los que son hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios por acá? Amén. Hay un pasaporte espiritual que es el sello del Espíritu Santo que hay en usted. Entonces, usted fue rescatado de un lugar donde profanábamos el nombre del Señor y somos traídos a un lugar santificado. Yo los tomé de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Acá comienza la obra de Dios en usted. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El agua limpia representa la palabra de Dios y representa el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu son Dios. Él era el verbo y el Espíritu es Dios. Él en usted hacen los cambios para santificarlo, para limpiarlo. Yo quiero decirle que cuando uno viene al Señor, si uno va a una religión, le dan la lista de lo que no se puede hacer. Pero cuando usted viene a Dios, nadie le da ninguna lista. Le da el poder del cielo para que usted pueda caminar en integridad. ¿Entienden o no? Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré el corazón de carne, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dios hace una transformación de corazón. Yo he visto tremendos delincuentes ahora trabajando y preparando comida para ayudar a los que no necesitan. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué le pasó? Cambio de corazón. Dios te transforma en profundidad. Me dice, ¿amén? Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que anden en mis estatutos. La única manera en que alguien pueda caminar en pureza y ser luz, como somos nosotros, es teniendo al Espíritu Santo en nosotros. Cuando los judíos escucharon esto, ellos no podían entender bien de qué se trataba porque nadie tenía el Espíritu adentro. Ellos habían visto a los jueces o a los profetas operar con el Espíritu Santo sobre ellos, pero no adentro. Pero Él dice que en esta nación, de en este tiempo, está hablando de la iglesia, Él va a estar en usted. Jesús dijo, voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes y esté en ustedes. ¿Cuántos entienden? Para que hayan ustedes una unción, para que Dios, dice, les haga caminar en mis estatutos. Entonces, usted es bueno no porque usted es bueno, sino porque el Espíritu que está en usted lo hace bueno. Si el Espíritu no está en usted, usted volvería a ser lo que era. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y habitarán en la tierra que le di a sus padres. Plan de Dios, traerte a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Tierra de conquista y de victoria. Ellos estaban en esclavitud, sin Dios estabas en esclavitud. Venís aquí y cuando ellos, escúchame, cuando ellos entraron a la tierra prometida, no es que dijeron, llegamos, ahora estamos ya en la tierra prometida a comer leche y miel. Ellos entraron y tuvieron que empezar a conquistar. En esta tierra Dios nos vuelve conquistadores, pero hay una ventaja. Siempre vas a vencer. Segundo, siempre hay más. No importa lo que conquiste, siempre hay algo más grande. Siempre hay algo más alto. Siempre hay algo que va a glorificar más a Dios. Siempre hay algo que te va a llevar a un nivel cada vez más alto. ¿Se entiende o no? Mira dónde arranqué cuando usted era inconverso y ahora Dios ya lo está trayendo a una tierra prometida. Habitarás en esa tierra prometida y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esa frase la hemos leído tantas veces que la pasamos rápido. Cuando Dios dice, Él dice, ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios, tiene una profundidad más alta que le quedamos nosotros los evangélicos a veces. Es una relación. ¿Sabe cómo lo veo yo que a veces decimos nosotros? Como cuando un nenito de seis años le dice a otra nenita de la escuela, ¡Ey, sí! ¿Quieres ser mi novia? Y el otro nenita dice, ¡Sí! ¡Ah, bueno! Y ella se va a jugar él también. Y después le dice a la mamá, ¡Mamá, esa es mi novia! No tienen ni idea ni lo que dicen, pero lo manejan en esa simpleza. Yo les seré por pueblo y yo les seré por Dios. ¡Ah, yo sé pueblo de Dios, Él es mi Dios! Y queda ahí. Parecen los nenitos esos. Cuando Dios dice, ellos me serán por pueblo, Dios dice, me comprometo a acompañarlos, no me voy a dormir, ni siquiera voy a cabecear, no me adormeceré cuidándolos. Me comprometo a ser su pastor y que nada les falte. Me comprometo como Dios a que el diablo se la tendrá que ver conmigo si lo quiere tocar a ustedes. Él hace una promesa y nosotros le seremos por pueblos cuando nosotros decimos, Señor, te reconozco como mi Dios y me pongo bajo tu autoridad. Es una relación como la del matrimonio, una relación profunda, estable, sólida. Dios te rescató de una forma de vivir para empezar una relación fuerte contigo, bendita en Dios. Es para que camines bajo el favor de Dios toda tu vida. Y dice, y les guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre, multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio. Escucha, aquí llegué. Aquí llegué. Dios te sacó de tu manera de vivir incorrecta, te dio ciudadanía celestial, cambió tu corazón por un corazón más tierno, te llenó con su espíritu para que haga su voluntad. Él te preparó y te dijo, desde ahora voy a tener una relación, tú me serás por pueblo y yo te seré por Dios. Y cuando te prepara, sí, dice, y aquí empieza la unción. Y te suelta una unción que para mí es una de las más poderosas que hemos recibido los hijos de Dios. Es la unción de multiplicación. Unción de multiplicación. Porque Él dice, llamaré al trigo y lo multiplicaré y nunca más tendrán hambre. ¿Saben? El trigo es representación de la abundancia de Dios. Y Dios dice que te lo va a multiplicar. Dice que Dios va a poner esa unción de multiplicación que va a operar en tu trabajo, en tu negocio, en tu consultorio, en tu estudio, en tu carrera, en tu profesión, en donde sea. Voy a multiplicarlo, dice el Señor. Dios dice, llamaré al trigo y lo ungiré. Lo multiplicaré. La unción de multiplicación es algo que Dios quiere hacer para bendecirte en todo lo que hagas. Es una unción que le quita la limitación a las bendiciones y a los recursos que tengas. Podés con una sola persona empezar un ministerio. Jesús tomó a su equipo de doce, a sus doce discípulos y le encargó la evangelización de todo el mundo. puede tomar cinco panes y dos peces y darle de comer a diez mil personas. Yo no sé si usted es de los que tienen así buena mano para pescar o es medio salado para pescar. Yo soy buen pescador de hombres, pero no hay caso de agarrar un pescado de verdad. No hay caso. Lo intenté. Pedro estaba en uno de esos días que no sacaba nada. El hombre de la unción de multiplicación se subió a su barca y casi la hunde de la cantidad de pescado que sacaron. Porque cuando está la unción de multiplicación todo lo que usted toca se vuelve abundante. Entonces, Dios va a bendecir tu trigo, sea tu negocio, tu trabajo, tu profesión, tu actividad, lo que sea. Pero uno dice, bueno, pero yo no tengo negocio, ¿cómo va a bendecirme mi negocio? La palabra dice, llamaré al trigo y lo bendeciré y lo multiplicaré. Llamaré a tu negocio y lo voy a multiplicar. No tenés empleo, llamaré a tu empleo y lo voy a multiplicar. Llamaré a lo que necesites y lo voy a multiplicar. Dios tiene planes de bendecir cosas con vos, pero primero va a llamar las bendiciones y cuando están va a poner en tus manos la unción para que la conviertas en cosas gigantescas y veas cómo Dios empieza a hacer multiplicación de lo que te está entregando. Todo puede ser multiplicado, todo puede ser multiplicado. Cuando usted tiene, imagínese que caiga la unción de multiplicación, usted va a multiplicar clientes, los que están estudiando van a multiplicar materias aprobadas, los que están sirviendo al Señor van a multiplicar gente, van a multiplicar ventas, van a multiplicar, escuche, todo lo que usted desate cuando está activando la unción de multiplicación se va a multiplicar. Uno dice, pastor, ¿será tan así? Me parece casi un sueño. Cuando hablamos de la unción de prosperidad, le parecía eso y sin embargo ahora no paran los testimonios. Cuando hablamos de que toda la iglesia podía sanar enfermos, le dicen, pastor, ¿cómo va a ser eso? Y ahora los testimonios más grandes de sanidad son del pueblo de Dios. Ningún líder importante va a orar por allí, ningún líder famoso viene de otro lado, ningún líder conocido. Nosotros, pueblo de Dios, oramos en las casas, en las células, en la calle y la gente sanada. O sea, cuando se activa una unción empiezan a pasar cosas. Yo quiero activar una unción que va a hacer que pasen cosas, que Dios te dé la unción de multiplicar con tus palabras y con tus manos. Imagínese que todo lo que usted toque se multiplica, ¿se imagina o no? Usted agarra y toca la planilla de las personas que está ganando, que está llevando a los cero, y se le multiplica. Toca la caja de su negocio, toca, no sé, el listado de clientes que tiene, se le van a multiplicar. Usted está tocando, no sé, pasa a su suegra y se va a la suegra y se le multiplica a diez suegras. Multiplique las bendiciones, yo sé lo que le digo. Multiplique las bendiciones, yo la multiplicaría a mi suegra por diez, pero van a comer mucho. Escuche. Ey, 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 ey. Y uno dice, bueno, pero está hablando del trigo que representa el crecimiento de la iglesia. Sí, tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Si la unción de crecimiento de la iglesia se activa, aunque usted no esté trabajando para servir al Señor, va a recibir la unción que viene con el crecimiento de la iglesia. ¿Le puedo leer o no alguna de estas cosas? Cuando Dios bendice la iglesia, mire lo que pasa. Dice, y te multiplicaré, está hablando de la persona y de la iglesia, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Dios puede multiplicar no solo cosas, sino que puede multiplicar personas y puede multiplicarte a vos como persona. Si vos sos un tremendo valor en funciones de gobierno, o sos alguien muy valioso en el ministerio y tenés habilidades que otros no tienen, o sos muy bueno en los negocios, en las empresas, si tenés la unción, vas a poder armar un equipo que tenga la misma unción que vos tenés para hacerlo, que tenga la misma pasión, la misma sabiduría, el mismo corazón para hacerlo y vas a multiplicarte en otro. Dios le habla a Abraham y le dice, te voy a multiplicar y van a empezar a pasar cosas que yo le profetizo que acaban de empezar a pasar. Dice, de ti van a salir naciones, de ti van a salir reyes, usted no tiene idea la gente que está engendrando en el espíritu y lo que Dios va a hacer con sus hijos naturales también. Yo declaro que de acá van a salir personas que gobernarán naciones en donde estén porque la unción de multiplicación se cumple en lo que Dios dice. Ahora, Jeremías 30, por ejemplo, dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo y los multiplicaré y no serán disminuidos. Cuando Dios trae la unción a la iglesia para que crezca, la iglesia completa, obviamente, empieza a crecer, pero hay una unción de gozo y regocijo. Usted va, aunque usted no sirva al Señor, el solo hecho de sentarse en un lugar donde la iglesia está en la unción de multiplicación, usted va a sentir un gozo sobrenatural que está operando, usted va a sentir esa canción de gozo, de júbilo y de regocijo porque donde hay un ambiente de salvación, de extensión, de crecimiento, el Espíritu de Dios se regocija. El único lugar donde Jesucristo se regocijó, saltó y danzó fue cuando le vinieron a contar que las personas se entregaban al Señor y que el diablo era sacado de las personas y eran liberados. El Señor se gozó. Ese manto va a venir sobre usted. No va a haber gente con cara larga, no va a haber gente con depresión, sino que cuando la unción está, esa gloria de Dios va transformando su corazón para que usted esté lleno de gozo y de canción de júbilo y con actitud de regocijo que alguien me diga amén. Dice, es una nación que está en regocijo, los multiplicaré y no serán disminuidos. Ey, cuando cae la unción, yo todavía no estoy activando ni hablando de tu unción personal. Empecé con la de la iglesia. Lo que vas a recibir por la unción que está en la iglesia, pero después de eso voy a activar la tuya que va a ser más poderosa todavía. Por el hecho de que la unción de multiplicación esté en la iglesia, nosotros tenemos todos, incluyéndolo, usted sirva o no a Dios, usted va a tener una comunión cercana con Dios, especial. ¿Qué tiene que ver la multiplicación con la comunión? Dios dice, y haré con ellos, ese es usted, diga, conmigo. Dios dice, haré con ellos. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos por un año. Dice, para siempre. Dios pone su habitación en el lugar que está en la atmósfera de multiplicación. ¿Va entendiendo eso? En el manto de multiplicación usted va a poder ver cómo la presencia de Dios desciende de otra manera. Así que, cuando Dios bendice a la iglesia con multiplicación, gócese porque usted y sus hijos van a ser bendecidos, porque Dios le va a poner regocijo todo el tiempo y el diablo no podrá aplastar su ánimo. Y en tercer lugar, porque la atmósfera de la presencia de Dios está en el lugar donde Él activa la multiplicación. Donde está la unción de multiplicación, Él está. Así que usted va a ser tocado, transformado y va a tener relación con Dios más cercana que cualquier otro. ¿Me dice amén? Aleluya. Pero ahora quiere ir a la unción suya. La quiere o no la quiere. Dice, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Llamaré a tu negocio y lo multiplicaré. Llamaré a tus clientes y lo multiplicaré. Llamaré a tu dinero y lo multiplicaré. Llamaré a tu empleo y lo multiplicaré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos lo están capturando y ya le están cayendo las gotas de la unción de multiplicación y hay otros que me miran con cara de no entiendo nada que es eso. Pero viene. Ahora, no es solo multiplicación de trigo. Tiene que ver mucho con lo económico porque dice no tendrán más hambre. Ampliándolo es serán satisfechos. Hay deseos. Hay cosas en tu corazón que necesitan ser satisfechas, que te planifican. Y el Señor dice yo voy a saciar eso porque llamaré al trigo y lo voy a multiplicar y no vas a pasar hambre. No vas a estar en esa necesidad ni económica ni en ninguna clase. Aleluya. Escucha, escucha, me encanta esto. Dice multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Los árboles en ministerio representan a los líderes. Dios va a multiplicar el fruto de tus líderes, le digo a los que están sirviendo a la señora acá. Y va a multiplicar el fruto de tus campos, el barrio donde está la zona de la célula, Dios te va a dar una cosecha grande. Pero vuelvo a la unción personal. ¿Sabes una cosa? Dios tiene planes de multiplicar el fruto de los árboles y la fructificación de tus campos. ¿Qué significa eso? Que Dios va a darte, escúcheme, cuando usted tiene un árbol frutal usted no necesita trabajarlo, son bendiciones que salen solitas. Aparecen y usted va y las recoge, las toma. Dios va a multiplicar esas oportunidades y esos regalos que aparecen de no sabe dónde. ¿Quién le habló a este para que me diga esto, para que me abra esta puerta, para que me traiga tal cosa, para que me venda barato eso que estaba allá, no sé qué. Pero Dios te va a ayudar a recoger frutos de los árboles y los voy a multiplicar, dice Dios. Y va a multiplicar el fruto de tu campo. Tu campo es tu labranza, es aquello en lo que estás dedicado, ocupado. Hay gente que tiene un campo laboral comercial y tiene un campo laboral ministerial y Dios dice voy a bendecir el fruto de lo que estás haciendo ahí. La maldición de Adán dice la tierra te dará cardos y espinas y cuando trabajes para recoger pan tendrás que transpirar mucho para tenerlo. Pero Dios dice acá al fruto de tu campo lo voy a multiplicar. O sea que cuando tiene que darte 10 te va a dar 20 y cuando tenga los 20 en la mano te va a dar 40 y cuando lo estés guardando van a ser 60 se multiplica es una unción que se multiplica no sabes cómo pero se multiplica es una unción sobrenatural es sobrenatural quiere decir que Dios hace cosas que son inexplicables multiplica en tus manos lo que estés tocando no importa lo que sea por un momento usted se imagina de lo que le estoy hablando si llega a venir sobre usted una unción así que multiplique lo que usted toca que usted empiece a operar en un manto sobrenatural que haga que lo que usted está tocando se multiplique en número en cantidad en abundancia en todo un día vas a ir a pescar y se te va a querer hundir la lancha la cantidad de pescado un día vas a abrir tu negocio y vas a tener que echar la gente porque no tenés más como atenderlo estoy hablando de multiplicación en serio estoy hablando del aceite de Dios en tus manos y en todo lo que hagas para servirle a Él eso es fuerte es fuerte 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 multiplicaré y así mismo el fruto el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibas vergüenza de hambre entre las naciones Dios va a mostrar su gloria en la nación santa que es usted dice multiplicaré hombres y ganado eso quiere decir que Dios va a multiplicar personas va a multiplicar lo que estás esperando en bendiciones que tiene que ver con transformación de personas pero también cuando habla de ganado habla de riquezas entonces desde ese día entendí que cuando Dios dice voy a multiplicar ganado el ganado es que se usaba para transporte Dios va a multiplicar camionetas cuando Dios dice que el ganado se usaba para como inversión y en inversiones el ganado se usaba como mercadería tiene multiplicación y yo declaro que viene multiplicación sobre esta casa y que ya están cayendo gotas de esa unción que convierten lo poco no convierten lo poco en mucho sino que lo convierten en mucho fruto esa misma unción que cayó sobre los pescados y los panes que estaban en las manos de Jesús son las que van a caer sobre usted para empezar a ver multiplicación usted va a empezar a poder hacer muchas cosas con muy poco ¿cuántos entienden eso? vas a querer hacer una casa y vas a tener un puñadito de plata y si solo esto tengo bueno esto basta son cinco panes y dos peces y Dios lo va a multiplicar y un día vas a terminar tu casa sin deuda diciendo no sé cómo lo hice es porque vino una gracia y una unción inexplicable que Dios la activó porque le creíste a Dios tal vez quieras alcanzar con tu ministerio una ciudad entera y tener dos discípulos Dios dice con esos dos los voy a multiplicar tanto que van a alcanzar ciudades y naciones no importa el plan que tengas es una unción que hace cosas inexplicables con esa unción recién entiendo cuando Dios dice pedir y se os dará todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré porque se activa una unción extraordinaria multiplicaré hombres y ganados y serán multiplicados y crecerán escuche y os haré morar como solías antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová ¿saben? hay personas que todavía recuerdan los mejores momentos de su vida oh cuando yo era rico oh cuando yo tenía tal cosa cuando yo era joven cuando Dios dice te voy a poner mejor que en tu mejor momento porque Dios te llevará a niveles más altos en todas las cosas que en el mejor momento que hayas tenido a mí me encanta esta expresión de Dios porque es muy amplia los mejores momentos de tu matrimonio recién están empezando los mejores momentos de tu vida empresarial recién están empezando los mejores momentos de tu vida personal recién están empezando los mejores momentos de tu ministerio recién están empezando porque Dios está trayendo la gracia de multiplicación sobre los hijos de Dios alguien me tiene que decir un amén pero hay más cosas que Dios puede multiplicar y cuando usted tenga la unción la va a poder usar Dios puede multiplicar fuerzas cuando usted siente que se le agotaron usted de la nada puede volver a multiplicarlas Dios dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna cuando tengas esa unción nunca te vas a quedar sin fuerzas siempre Dios te va a activar Dios puede multiplicar la cantidad de milagros que hace contigo si Dios lo usó alguna vez para sanar aunque sea un dolor de cabeza Dios puede multiplicar esa unción ¿le quiere o no? cuando estaba enojado con Faraón hablando con Moisés dijo yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas Dios multiplica señales y multiplica sus maravillas yo quiero decir que Dios por sus manos va a empezar a hacer muchas cosas especiales porque Él va a multiplicar señales y maravillas en medio de su pueblo alguien me dice un amén para saber ¿qué otra cosa multiplica Dios? multiplica tus victorias el poder para vencer multiplica la unción corporativa en la unidad con un amigo con un socio con la esposa escuche lo que dice Levítico por favor captúrelo cinco de ustedes perseguirán a cien y cien de ustedes perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros ¿por qué? porque yo me volveré a vosotros y los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes cuando viene la unción de multiplicación nadie te podrá hacer frente cuando cae la unción de multiplicación Dios te hace tan poderoso que vas a poder vencer a muchos más que vos solo y si te juntas con otro van a caer diez mil delante tuyos sin que vos te toquen un pelo ¿cuántos entendieron de lo que estoy hablando? la unción que quiero soltar sobre usted va a activar una unción de victoria usted necesita tomar victoria victoria contra una enfermedad victoria contra un juicio injusto victoria contra un desánimo victoria contra la guerra que le están haciendo no importa lo que sea Dios dice los voy a aplastar los voy a aplastar los voy a aplastar ¿cuántos están entendiendo que la unción de multiplicación no es una cosa pequeña sino una cosa bien grosa? aleluya ¿la va a querer o no la va a querer? ahora creo que se le empezó a revelar lo que es esa unción y algunos ya tienen cara de que la quieren señor para esos que la quieren yo declaro que va a caer ahora un río especial pero yo antes de activar la unción tengo que enseñarle a usted lo que hice con todas las otras unciones enseñarle cómo se activa por favor tome su asiento quiero enseñarle cómo se activa la unción cuál es la manera de que esa unción opere bueno el señor me mostró que esa unción opera en una atmósfera que usted tiene que crear si usted crea esa atmósfera usted va a ver funcionar esa esa unción en usted y la va a hacer crecer usted sabe que esa unción puede crecer y puede hacerse cada vez más grande si usted la cuida estaría dispuesto o usted quería crear gratis la unción ah bueno óreme pastor y me voy a multiplicar todo no no para que un enfermo se sane tiene que poner las manos para que su finanza ande tiene que diezmar para que su familia ande usted tiene que vestirse de para que haya gozo y regocijo usted tiene que administrar sus pensamientos y bueno yo ya le di la manera en que se en que se activa cada unción como activamos esta unción mire tomo como modelo para enseñarle como se activa la unción la evidencia más fuerte de multiplicación que tiene la biblia es cuando jesús alimentó veinte mil personas cinco mil hombres con toda su familia ahí pasan varias cosas por tiempo que tengo que ir cerrando no le voy a leer todo pero usted ya conoce la historia y si no vaya a marco 6 y lea la historia de la alimentación de los cinco mil y va a ver lo siguiente primero que la biblia dice por qué se produjo esa alimentación escuche Jesús recibe a la gente ve que ellos tenían un este vine a traerles el reporte de cómo predicaron de cómo sirvieron al señor ellos vinieron a mostrarle cómo les había ido pero jesús los notó muy cansados y les dijo vamos a un lugar tranquilos a descansar y sabe lo que pasó cuando llegaron al lugar tranquilo estaba lleno de gente que salió corriendo para esperarlo para que le sigan orando y jesús les empezó a orar por su misericordia y los recibió y los amó y les ministró y los discípulos no estaban estaban fusilados decían señor que despídelo por favor ya es tarde no tienen que comer mandalo a la casa me trajiste a descansar y Dios dice que les dijo denle ustedes de comer y Dios consiguió cinco panes dos peces y multiplicó tanto y esos discípulos que estaban fusilados ¿sabes lo que hicieron? alimentaron a 20 mil personas los 12 más de 20 mil personas quiere decir que le tocó casi 2 mil personas para comer a cada uno yo no sé cuántas personas atiende un mozo normalmente por ahí yo no sé cuántas personas atiende un mozo normalmente pero me imagino que deben atender 10 personas 12, 15 20 50 personas un solo mozo ya le diga tirónio de orejas pues no puede atenderlos a todos esto le tocó atender dos mil personas a cada uno y ya estaban fusilados ¿por qué el Señor los llevó ahí? porque dice que los vio muy cansados porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni siquiera para comer ¿sabe cuál es la atmósfera que genera la multiplicación? una atmósfera de mucho trabajo mucho trabajo la unción la unción de multiplicación no es para fiacas o araganes si usted tiene fiaca y recibe la unción de multiplicación va a multiplicar la fiaca sería un peligro quiero decirle que la unción de multiplicación no viene sobre araganes sentados en colchoncito esperando a ver que venga de arriba un plancito del cielo para que me ayude en esto cuando Dios te va a activar tenés que ponerte a trabajar en el ministerio vas a ver la multiplicación trabajando en tu negocio Dios va a hacer que tu negocio sea el más grande de la ciudad pero trabajando y esforzándote alguien dijo bueno yo le pongo fichas a mi negocio pero también sirvo al Señor pero estás trabajando aquí y allá Dios va a multiplicar acá y va a multiplicar allá también escúcheme esa es la atmósfera que Dios quiere para soltar la unción de multiplicación Dios suelta esa unción sobre negligentes sobre diligentes y gente que trabaja no sobre negligentes los vagos me dicen amén vio que casi toda la iglesia es activa y diligente escuche póngale pilas a lo que haga póngale todas las ganas y saque adelante lo que Dios le está dando esfuércese y Dios lo va a premiar con una unción de multiplicación no confiando en su fuerza sino que todo lo que José hacía Jehová lo hacía prosperar tuvieron que venir a ver una pesca milagrosa pero los pescados no saltaban arriba del barco como pasa en el Mississippi ahí donde están las carpas chinas que les volvieron locos usted va yendo y le saltan los pescados arriba del barco Dios podría haber hecho eso no, no, no tuvieron que pelear le quedó dolor de cintura por una semana le quedó dolor en la espalda y en los dedos para levantar esas redes por mucho tiempo yo le digo una cosa hay que trabajar los muros de Jericó no cayeron de una hubo que caminar y cuando cayeron dijeron listo a la casa no, ahora conquistar al frente y hacia adelante quiero decirle una cosa esta unción no es para cualquiera es para alguien que dice yo me arremango y voy a mostrar la gloria de Dios en la iglesia en mi ministerio en mi trabajo en mi negocio y en lo que sea voy a hacer como Dios quiere que alguien me diga amén lo segundo son cuatro cositas lo segundo que activa la atmósfera ahí lo vi es la compasión que tenían ellos llegaron diciendo a ver que acá hay mucha hierba es un buen lugar para tirarnos panza arriba aquí traigo el short traigo las hojotas señor gracias por traerme a descansar cuando vieron que estaba la gente así yo creo que los discípulos dijeron ufa dice pero Jesús cuando los vio tuvo compasión porque los veía como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas eso un momento antes de multiplicarlos y el mismo en Juan dice que le dice a sus discípulos que podemos darle de comer a esta gente y dijeron Jesús está preguntando en serio son 20 mil personas podrían desfilar los camiones con comida por horas enteras y no podríamos darle de comer a todos estos que están acá ¿sabes? él miraba la necesidad de la gente y él miró con compasión a las personas la clave para que se active la unción de multiplicación es que tengas un corazón generoso que tengas un corazón desprendido porque la unción de multiplicación no viene para engordarte no viene para satisfacer algún tipo de codicia personal si esa unción cae en manos de codiciosos los puede destruir y pueden hasta perder su alma por eso Dios suelta la unción de multiplicación en personas que tienen el corazón correcto para usarla para bendecir a otros y obviamente vos también vas a ser bendecido con esto pero necesitamos tener un corazón compasivo con la gente yo conozco empresarios cristianos que tienen su corazón puesto en la necesidad de la gente más que en ellos mismos y los negocios parece que explotan solos y voy a decir no puedo creer que está pasando es la unción de multiplicación que se activa cuando encuentra un corazón correcto tercero para que se active la unción de multiplicación no es solamente mucho trabajo no es solamente corazón correcto también es orden el Señor dice antes que se multipliquen los cinco panes y los peces siéntense todos de cincuenta en cincuenta un trabajo bárbaro para organizar veinte mil hambrientos en grupos de cincuenta cuando hacemos convención acá queremos armarlo porque los pastores acá que la gente acá no saben lo que es tenerlos en orden y ser un empuñado chico veinte mil personas juntas y con hambre y los armaron en grupos de cincuenta porque la unción viene sobre un marco de orden sea ordenado en su negocio por más que usted venda maní en la plaza o tenga una empresa grande sea ordenado en sus papeles en sus cosas en sus registros en todo lo que tenga que hacer sea ordenado si usted tiene ministerio y tiene célula la unción va a funcionar si usted es ordenado si la célula es un día en cierto horario hágala ese día y en ese horario no me toca no tengo ganas mañana lo hacemos ordenado sus reportes sus sobres las ofrendas la atmósfera de orden activa el desorden puede llegar a hacerle perder la unción de multiplicación tercero y cuarto y último la unción de multiplicación tiene que ver con una ley espiritual después que ellos terminaron de comer los panes y los peces cambió la cara de todos siempre me imagino esto cuando veo este pasaje dos fotos dos selfies una sacada con el celular en el momento en que los hambrientos estaban mirando como Jesús oraba por cinco panes y dos peces se imagina la cara de esa gente ejemplo hay una mesa con padre madre y siete hermanos que están ahí y hay solo tres milanesas y la madre ora por las tres milanesas que cara tienen los jóvenes el que quiere tirar la mano lo muerdo yo me imagino todos estaban así mientras oraban por esos cinco panes y dos peces segunda foto después de que el señor sirvió dice que repartieron y le sirvieron a todos cuanto quisiesen o sea que repetían y le seguían dando hasta que todos quedaron satisfechos foto número dos nadie está así ahora están doblados para atrás porque la panza no les deja y están con media sonrisa alguna amiga por acá y así vino el milagro y entonces los discípulos estaban tendidos en el piso llegaron fusilados ahora están refusilados y el señor le dice muchachos recojan los pedazos para que se cumpla una ley espiritual que nada se pierda y ellos salieron y juntaron doce canastas llenas de pedazos ¿sabe lo que pasa? que cuando uno vive abundancia tiene la tendencia a volverse derrochador o derrochón entonces cuando hay abundancia no cuidamos los detalles ¿o no le pasa a usted que a principio de mes cuando está manejando la cobranza de la empresa o recibió el sueldo usted dice bueno vamos a pagar estos de cinco que me molestan y están ¿sabe qué? estas monedas me pesan y paga esto paga aquello que ya el 26 por ahí mamá falta para el pan porque se yo no pero ah los de cinco los de cinco los de cinco y va y empieza a juntar y igual no alcanza espera ya te doy sac 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 no no por ahí le faltó una y no alcanza me falta una yo necesito una dice la semana pasada vi una abajo de la pata del escritorio y no me quise ensuciar y no me quise ensuciar la rodilla anda a buscarle ya cata ¿sabes una cosa? uno cambia la actitud hacia las cosas cuando hay abundancia que cuando no hay nada entonces Dios dice ahora que les doy la unción de multiplicación siempre va a haber abundancia porque pueden multiplicar lo que yo les dé pero nada tiene que perderse tienen que cuidar y ser sabios para cuidar con amor hasta los más pequeños pedazos de lo que Dios les entrega cuando usted tiene una actitud porque te digo una cosa el que se vuelve derrochón después se vuelve fanfarrón ahora fumo y prendo cigarrillo con billete de cien en cambio cuando usted cuida las cosas va a valorar lo que Dios le da siempre ¿cuánto entiende de lo que hablo? así que yo voy a orar ahora para que usted reciba esa unción algo va a caer sobre usted y desde hoy van a empezar a pasar cosas sobrenaturales extraordinarias en tu trabajo en tu negocio en la cuenta del banco en tu empleo en el sueldo en lo que sea vas a empezar a ver cosas que no entendías pero necesito que le digas al Señor que vas a ser alguien que le va a poner el lomo a todo lo que hace con todas las ganas que vas a ser una persona ordenada que vas a tener un corazón amplio generoso y lleno de compasión y que nunca vas a derrochar lo que Dios te dio sino que lo vas a cuidar y lo vas a administrar con sabiduría esa es la atmósfera con la que activas la unción de multiplicación ¿la querés o no? algo está cayendo sobre usted ahora algo está cayendo sobre usted quiere ponerse de pie algo está cayendo algo está cayendo yo lo puedo sentir ahora algo está cayendo sobre usted en este momento puedo sentir que algo está cayendo en usted yo le quiero pedir algo ¿quiere la unción o no? yo le quiero pedir algo que usted la unción cae sobre altar el fuego cae sobre altar el altar de su corazón tiene que ser rendirse a Dios ser sabio con Dios y lo que yo quiero pedirle es que usted le diga a Dios ¿qué va a hacer con esa unción? ¿para qué la quiere? ¿cómo la va a usar? Señor dame esa unción porque quiero hacer esto porque quiero crecer en mis negocios para poder servirte o para poder apoyar a la obra o porque quiero que mis hijos tengan herencia Señor quiero servirte y multiplicar y quiero tener mil personas en mi ministerio quiero tener esto aquello Señor esto y voy a cuidarme en esto voy a hacer así voy a hacer así voy a hacer así yo le di cuatro pautas y hago un pacto con Dios de lo que va a hacer con eso cuando la unción de multiplicación caiga yo no voy a ser responsable de si usted hizo macana y se y se enloqueció y se descarriló con Dios o caminó con Dios porque usted está haciendo un pacto hoy usted le va a decir cómo lo va a hacer una de las cosas que usted debería hacer es Señor cuando venga esa abundancia que no se puede creer que tal vez vea números en mis cuentas o en mis cosas que jamás imaginé que las vería todas juntas Señor no me voy a despegar de vos y voy a saber que la unción está viniendo de ti ¿cuántos entienden eso? entonces no la hagan la mente con su boca háblele a Dios y dígale Señor yo hago pacto contigo hoy hago pacto hago pacto hago pacto y dígale cómo va a ser para qué quiere la unción cómo la va a usar cómo va a ser usted con Él cuando se maneje en esta unción dígaselo dígaselo con la boca prepare el altar que cae la unción prepare el altar que cae la unción prepare el altar prepare el altar Señor yo voy a hacer esto y voy a hacer de tal forma Señor y nunca te daré la espalda aunque vengan las multitudes sobre mí nunca te daré la espalda nunca 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 te daré la espalda ahora si voy a orar por usted padre aquí hay gente que quiere esa unción muestrele a Dios las manos para que Dios se las unja es una forma simbólica porque la unción también viene a sus pensamientos para que usted no tenga límites esa unción viene a su boca para que usted haga declaraciones poderosas en Dios y Dios multiplique eso ahí está ahí está ahí está ahí está padre en el nombre de Jesús vengo no en mi nombre en el nombre de Jesús Señor tú tienes una unción que la soltaste sobre tus hijos la mostraste la mostraste la mostraste con cada discípulo Señor la mostraste de muchas maneras todo lo que había multiplicaste y si no lo había lo creaste lo multiplicaste Señor multiplicaste vino en las bodas multiplicaste pescados en el barco de Pedro multiplicaste panes multiplicaste peces multiplicaste las multitudes atrás tuyo multiplicaste los milagros Señor estás poniendo en las manos de algunos ahora que te están creyendo y lo están deseando un aceite inexplicable que va a generar que tal vez cuente en su sueldo y en la tercera vez el número sea distinto o en los negocios o en lo que sea está viniendo está viniendo está viniendo está viniendo ahí viene la unción viene 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 ya le dijiste cómo vas a administrar esa unción de hacer crecer todo vas a hacer crecer ministerio negocio si hay algunos que son políticos acá van a multiplicar votos si acá hay personas que tienen son trabajan en temas de salud Dios les va a multiplicar pacientes Dios va a multiplicar en todas las cosas está multiplicando fuerzas está multiplicando señales milagros maravillas está multiplicando tu autoridad tu victoria está multiplicando tu fe uy esta unción puede hacer que todo sea más la marca de esta unción es el más el signo más no importa lo que sea hay más ganaste plata hay más ganaste gente hay más tenés sueños grandes que Dios está cumpliendo hay más vienen más vienen más vienen más vienen más padre yo declaro señor una unción de fe para recibir la palabra señor he leído muchos versículos que prometen esa unción de multiplicación ahora yo activo el poder de cada versículo sobre los que han estado oyendo confesa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret activo 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 tiene potencia y los que la recibieron la activan fuego sobre ellos ahora recibanla en activación en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora estoy activando el poder de la unción de multiplicación cae sobre sus manos cae, cae, cae cae sobre sus manos está en el balcón también sobre tu cabeza empieza a impregnar tu piel la unción de multiplicación se te pega en la piel la unción de multiplicación comienza a llenar tus órganos físicos empieza a llenar tus huesos la unción de multiplicación está cayendo está cayendo ahora sobre tu alma tus emociones tus pensamientos tus sentimientos ya no te vas a limitar en la mente ya le vas a creer todo a Dios ahí viene tu sueño puede ser más grande los planes del cielo pueden ser mayores están ahí están ahí están ahí están ahí están ahí viene 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 no es promesa humana no es promesa religiosa Dios lo dijo Dios lo dijo los voy a rescatar de las naciones donde pecaban los voy a llenar de mí los voy a santificar y a partir de ahí los voy a multiplicar y voy a multiplicar lo que toquen lo que tengan lo que reciban yo declaro Señor el fuego sobre ellos en el nombre de Jesús cuando diga tres los demonios de escasez van a salir huyendo son distintas clases de demonios de escasez que operan en las cosas o operan en la mente pero ahora todo demonio escaso se va se va se va se va se va se va y cae la unción de fuego cae la unción de fuego prepare su altar con Dios el pacto que hizo con Dios en el nombre de Jesús ahí viene 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 ahora ahora padre yo activo sobre ellos el fuego de la unción de multiplicación de todas las cosas desde hoy habrá una autoridad nueva en sus manos en sus bocas viene viene uno dos tres fuego 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 se multiplica el fuego se multiplica la pasión están empezando a crecer células y redes están empezando a crecer los congregados de los cultos está empezando a crecer la economía de la iglesia porque está creciendo la economía de muchos de ustedes Dios empieza a multiplicar la economía de cada uno veo que Dios está soltando cosas en tu economía ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está Dios está llamando al trigo está llamando negocios nuevos está llamando oportunidades nuevas y las multiplica antes de que llegues ya las está multiplicando en el nombre de Jesucristo Dios empieza a multiplicar el fruto de los árboles cosas que no trabajaste Dios las multiplica ahora Dios multiplica el fruto de tu campo todo lo que estás haciendo en tu trabajo o en tu ministerio se multiplica se multiplica se multiplica se multiplica se multiplica Dios está multiplicando las fuerzas las victorias la autoridad el dinero viene 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 ahí está ahí está ahí está ahí está lo está recibiendo está rodeando está cayendo sobre ti viene 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está esto es fuerte Aleluya Cerramos con una declaración fuerte Grite bien fuerte Violentamente Señor Jesús Tengo la unción de multiplicación Estoy activado en la unción de multiplicación Lo que yo toque O declare Se va a multiplicar Se va a multiplicar Yo declaro Que desde hoy Voy a vivir En una atmósfera De bendición De multiplicación De todas mis bendiciones Y lo viviré toda mi vida Y mis hijos y los hijos de mis hijos también Porque esto es para siempre Tengo la unción de multiplicación Y voy a ver tu gloria En los próximos meses Y en los próximos años Lo declaro En el nombre de Jesús Amén 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 Amén